Un país se conmueve en 2019 Llegan nuevas canciones alojadas de clones Facil y Barney Stinson, Moria y Tapaquín Crimson Se agiganta mi lista, Peter y un estadista Ven y ultramarxista Va a tirar como chique, menester que recicle Mezcle viejos y buenos, con dudosos y entrenos Fueron Chumba, Lanata, Luis Majulo, Hombre Rata Sol, Joven, Cris, Danilo, Kravitz, Huber, Cirilo Schopenhauer, Castillo Y a Narcoen y Dustin, Lío, en tiempos de casting Para este estambien, Messi, Ximin, Falon, Lavesi Santi, Vales, Urquiza, si queréis pastoriza El nariz ve un duende, del que mira depende Dupla, Barça, defiende Quiero que ponga mi parecido con D'Alessandro D'Alessandro Rubins, Cagaret versus Zandris Y a Kubrick García Blanco Hay nocturnas de banco El de Yui, Tonietti, Guletti, Grandinetti Timon tiene algo de noa Cocinero de Ochoa Borna de Adrián Balboa Con nosotros él, los que lo hayan reconocido ¡Fuerte el aplauso! Son Timon y un volante, un filósofo y Dante Glenda y Klosterboer, Santillan, Claudia Soer Combatero del Potro, un pianista este es otro El de Guido y Torto, va otra vez Estoy absorto Novia, Chuqui, antiaborto Cuando hay que venta dura, sacerdote y ventura Caligueri, Falcioni, Antonego, Marconi O su hijo Ivonilla, Black Barbero, Sevilla Son Caetano, Cotugno, Jefe, Rocco y Modugno Dupla, Diosas, no impugno Piero y Sinova, Nelly, Gargola y Tinelli Oswald fue tío Duque No, no, Heidi Oswald fue tu Duque ¿Se reconoce aquel pibe en este Oswaldo Bayer? Era mucho más soñador que ahora Mucho más poeta que ahora Mucho más ingenuo Desde este lugar del tiempo ¿Le dirías algo a aquel? Sí, Oswald Hice lo que pude Y sí, te prometo que seguiré soñando